El señor Pablo Giuliano es del grupo que rompió con los radicales cercanos al gobierno y forma parte del bloque Democracia para Siempre. ¿Cómo le va, Pablo? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Un gusto saludarte. Bueno, qué lío, qué revuelo y qué inoportuna todas las peleas, ¿no? Porque yo escuchaba a Pablo Moyano, que nunca le presto mucha atención, pero decir algo cierto, ¿no? En el gobierno deben estar festejando la ruptura de los radicales y deben estar festejando el invento este de la interna del justicialismo, ¿no? Porque pareciera que están todos en otro mundo y ellos están con la tranquilidad que todos están, todos ustedes peleados. ¿Qué pasa? Bueno, pero también hay que decir lo siguiente, ¿no? Porque es cierto, es cierto, esto pasa en el que un partido en el Senado vota de una manera y en diputados de otra, los partidos, el peronismo en interna, el radicalismo con esta situación que estamos atravesando. Esto da cuenta de un tiempo y de una época que se instaló en noviembre del año pasado con el resultado político y el piñón que significó el resultado, dando cuenta del fracaso del sistema político y dando cuenta de los sistemas de representación interno. Yo asumí en diciembre del año pasado, hace poco tiempo que integro el Congreso de la Nación, soy de esta era, soy de esta era en donde de convulsión, de movimientos, trabajé muchísimo para reunificar el bloque. Cuando yo llegué al Congreso, mi bloque, mi partido, estaba en dos. O sea, también ya tengo una situación de edad. Entonces, me da pie para también dar cuenta de esta situación que en su momento trabajamos para unificar. Bueno, nada, este es el resultado de una serie de cosas que fueron pasando a lo largo de todo el año y no tienen que ver necesariamente solamente con las votaciones. Las votaciones son una manera de cómo se exteriorizan esas conversaciones, esa búsqueda de representar y esa búsqueda de posicionar políticamente lo que uno ve y los diagnósticos que uno tiene y las propuestas que va a defender. Pero el recorrido que hicimos fue el de un bloque que anunció proteger a los jubilados en febrero y los termina tirando, pagamos todos por la actitud de unos pocos y también terminamos pagando una especie de frustración colectiva de no poder resolver qué hacer con esa situación. Yo en su momento, en el recinto, Pablo, les dije si van a votar con el gobierno, tengan la valentía de mover sus bancas. Vos no podés colocar en esta situación tan crítica producto de que, porque recordemos que venimos de una situación en donde una mañana te levantaste para defender a los jubilados y a la tarde los tiraste por la ventana. Es una situación que no es fácil de explicar. Vos para encarar el programa de radio tenés que confiar en tu equipo. Si vos no confías en tu equipo, probablemente no dures mucho en el programa. Sí, tendría más. Pero tampoco yo puedo pretender que todos piensen como yo. El otro día estaba con dos amigos que son radicales. Por ustedes. Lo nuestro es raro porque tienen un perfil, por lo general, anti kirchnerista. Dice, cuando están los kirchneristas en el poder estamos chingue, chingue, chingue. Después, cuando está un gobierno que no es kirchnerista, como en este caso el de Milley, votamos y estamos con los kirchneristas. Y me contaba esto de la jubilación. Dice, está todo bien, pero con Macri los jubilados estaban como la mona, con Alberto Fernández estaban... Y ahora como que nos acordamos. Como que no sé si el público que lo sigue a ustedes o el afiliado de ustedes hoy tiene muy claro dónde va el radicalismo. No lo tienen muy claro con la conducta de Lustó, a veces con Manes, con que van para acá, con que van para allá, con que armaron fórmula, con la reta, con que se distancian. Es como raro, ¿no? No, mirá, esta situación nos sirve para explicar para dónde ir, justamente. Esto que vos estás diciendo está buena esta charla que has tenido con estos amigos porque realmente muestra... Son de la boina, son radicales radicales. Sí, pero aparte porque nos pasa cuando uno recorre, cuando uno va, te encontrás con radicales del 83 o con radicales jóvenes que dicen, che, ¿para dónde va el radicalismo? ¿Cuál es la definición? Y estas preguntas que se hacen ellos son las mismas que nos hicimos nosotros en el bloque. ¿Nosotros qué clase de bloque podemos ser? Porque vos marcabas algo muy rico y muy interesante también de resaltar. El radicalismo tiene un ejercicio de opositor. Si yo fuese opositor tuyo, yo no me consideraría tu enemigo. Claro, claro. Quiero aclarar eso. Opositor, obvio. Sí, ¿qué significa? Que tengo responsabilidades. ¿Cuál es la primera responsabilidad como opositor? Marcar las diferencias. Es decir, che, Paulo, me parece que el programa tendría que ir por acá. O me parece que vos, en tal fragmento, tendríamos que poner tal... Proponer, no disponer en los términos como una especie de contrato de adhesión. Y aparte hay una cuestión que hay que terminar en la política que es con la política postural de la fotografía. Venimos de una situación que erosiona la capacidad que vos tengas de proponer una alternativa. ¿Sabes cuál es? Que algunos se presten solamente para la foto. O se presten para ir a la Quinta de Olivos a comer una soya y festejar un veto. Pero si el año pasado, en campaña, más allá de los desaciertos que viene teniendo el radicalismo globalmente, estructuralmente, de no haber podido ofrecer candidaturas propias y demás. No así, esto no aplica en las provincias. Así que después tenemos que distinguir el radicalismo nacional con las intendencias, las gobernaciones... Exactamente, exactamente. Por eso, esto que vos traes acá es el verdadero... Esto me da el pie enorme la pregunta y el comentario para explicar por qué terminamos en esta situación. Digamos, el devenir tiene que ver con eso. No se trata de romper y de picar. Veníamos de un bloque roto. Lo unificamos porque entendíamos que la llegada de mi ley requería de altura y requería de, bueno, justamente tener... Si el radicalismo contaba con la totalidad de las bancas unificadas, con un criterio y un objetivo. Criterio y objetivos que no se pudo alcanzar y no se pudo alcanzar. Este es el resultado de una falta de liderazgo. Y esto no tiene que ver con una bronca personal de Juan contra Pedro o de Pablo contra Rodrigo. Esto tiene que ver con que tenés que liderar. Tenés que decir para dónde. No ir a sacarte una foto a la casa de gobierno y aplaudir como una foca que se van a invertir el 6% del PBI en educación cuando venimos de una realidad concreta de que el presupuesto, lo que está presentado hasta ahora en el Congreso de la Nación, da cuenta de que esa realidad de que estamos lejos. Entonces, si no recuperamos la claridad en el diálogo con la gente, no tenemos manera de hablar desde los partidos políticos. Juliano, soy Nurian. Buen día. ¿Para ustedes los que fueron a gobierno a reunirse con el presidente hace dos días son focas? No, porque a ver, yo lo que estoy queriendo decir es una imagen donde vos... Yo creo que la ingenuidad en política es un delito. ¿Sí? Y prestarte a las fotos. ¿Y yo qué quiero decir con esto, no? Porque recién en el comentario anterior había algo que quedó dando vuelta ahí. ¿Qué hacemos con las diferencias? Porque el arte de la política es saber administrarlas. Yo, con las diferencias, nosotros están hablando con un diputado que yo milito en el radicalismo de muy chico. De muy chico. Llegué al bloque, lo logramos reunificar, y en la primera votación voté distinto. Pero, ¿sabés qué dice, Nuria? Llegué a la reunión de bloque y le pedí permiso a toda la bancada. Y toda la bancada entendió mis motivos. Y no era por una especulación de querer votar para un lado, para el otro. Yo, ¿sabés qué? Básicamente digo, votamos con la convicción, yo voto con la convicción de que fue la gente la que le ganó al kirchnerismo. No le puedo restar importancia a eso. Tuvo la audacia y la valentía de terminar el año pasado con esta situación, con ese gobierno que nos trajo hasta esta situación. Ahora, diputado, de todos modos, ¿no es un poco la historia del radicalismo? Desde Alem hasta ahora es ir rompiendo, 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 rompiendo. Y en definitiva, va en desmedro también de un partido con los años que tiene el Partido Radical y de la posibilidad de arrojar ayer uno de los que no quedó de su lado, sino del otro. Nos decía, bueno, pero de acá a tres años alguna de las figuras que hoy son fuertes en el radicalismo puede ser representativa para ser un candidato. Y la verdad pareciera difícil romper, romper, romper. Cada dos años lo están rompiendo. Mirá, creo que el otro día discutíamos si esto es producto de una crisis de representación. Yo no la creo. Yo creo que el hartazgo de la sociedad del año pasado está representado, está representado en mi ley. Pero estamos los que creemos que eso en algún momento en las sociedades se termina también. Pero se termina no por el gobierno, porque acá es donde mezclan. Lo que nosotros decimos es ¿cómo preparo un partido? ¿Cómo logro que un partido nacional se parezca más a lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe? O logramos gobernar después de tantos años o recuperar el Chaco, que es lo que, por ejemplo, nos pasa en algunas provincias que hace años no podemos gobernar. No hemos podido ofrecer alternativas. Bueno, porque no hemos tenido claridad, no hemos tenido la decencia de ofrecer perfiles con claridad. Y nosotros estamos convencidos que si vos no podés ofrecer candidatos, Facundo Manes tiene una frase y dice los partidos no tienen derecho divino a existir. No tienen el derecho divino a existir. Es la sociedad la que te va poniendo lupa y eso pasó el año pasado. Ahora, más allá de Manes, a quien lo veo cerca, Cornejo, Lustó, ¿no sirven entonces? Bueno, a ver, yo no digo que no sirva. Uno no puede hacer política andando por la vida diciendo quién sirve y quién no sirve. Lo que yo creo es que hay estrategias o posicionamientos que a veces son, digamos, me parecen más atendibles para el momento que nos toca atravesar. Ahora, ¿qué momento nos toca atravesar? Tenemos un presidente que desde que asumió, y desde antes también, ha detectado en la Unión Cívica Radical un adversario político. La claridad que tiene Millet con respecto a que el adversario político, lo que genuinamente él cree, y su adversario o su contracara, es el radicalismo. Millet parte de la idea de que la Argentina es un fracaso. Nosotros decimos que somos, nosotros somos la sumatoria de nuestros aciertos y de nuestros errores. Los viejos, digamos, guardianes de la clase media, que está extinta, una clase media que ha pagado los costos de los vaivenes, los últimos intentos del gobierno de intentar rectificar números y resultados. Eso nosotros no lo asumimos como un fracaso. Leilo condena. Entonces te llama y te dice a la arena política, vení, ustedes son mis adversarios, ustedes son los que arruinaron la Argentina. Nosotros no creemos eso. Entonces lo que decís es, ¿cómo te puedes posprestar a esa arena? Y esto no obstaculiza el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación en el marco del diálogo. Pero tiene que ser un diálogo institucional. Hay que fortalecer esos diálogos institucionales. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, totalmente. Vamos a trabajar por eso. Bueno, Pablo, le mando un abrazo grande y veremos el funcionamiento del Congreso con esta nueva fisionomía. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Hasta pronto. El señor Pablo Giuliano es presidente del nuevo bloque Democracia para Siempre, que es el grupo que rompió con los cercanos al gobierno o los radicales con peluca como le dicen ahora a los que se acercaron al gobierno de Javier Milano.